Hola, a continuación vamos a aprendernos una melodía muy sencilla Do, Re, Mi, Fa, Sol Mi, Sol, Mi, Sol Subimos Do, Re, Mi, Fa, Sol Bajamos Sol, Fa, Mi, Re, Do Quedaría así Do, Re, Mi, Fa, Sol Mi, Sol, Mi, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Re, Do Ahora inventarás una letra para convertir esta melodía en una canción Puedes pedirle ayuda a tus papás Mira la canción que hice yo En ese tejado Un, dos, tres A un gatito vivo Duerme siempre ahí Puedes subir un video a Instagram mostrándonos cómo quedó tu canción